Comenzar a tener una comunicación asertiva en el trabajo puede tener cambios significativos en nuestra vida laboral. En este ámbito hay algo que todos deberíamos comenzar a trabajar, que es la manera en que reaccionamos cuando otra persona en nuestro entorno laboral, ya sea nuestra jefa o jefe o un compañero o compañera, nos falta al respeto. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Hacerlo no siempre es sencillo, pero la buena noticia es que se puede aprender. Aquí te doy las claves para responder ante una falta de respeto que se puede estar viviendo en el entorno laboral. Tenemos que tener claro que vamos a responder para que la otra persona pueda ver que ha cometido un error siempre desde el respeto, pero tratando de dejar claro que ese comentario nos ha hecho daño o que no estamos dispuestos a tolerar ese tipo de comportamientos. El primer paso es analizar antes de contestar. Las personas con confianza eligen sus respuestas y no son impulsivas. Por eso es imprescindible parar, respirar y analizar la situación antes de hacer absolutamente nada. Antes de explotar y contestar a ese comentario negativo que hemos recibido, necesitamos analizar lo que está pasando para no meter la pata. Pensar en sí es un buen momento para tener o no esa conversación en caliente e incluso plantearnos las consecuencias de contestar. Es importante para evitar arrepentirnos en el futuro. Eso no significa que no debamos poner límites, aunque haya sido nuestro jefe, sino que seamos conscientes de que hacerlo puede cambiar las cosas para bien o para mal. Por ejemplo, asegurarse de la intención con la que se ha dicho lo que se ha dicho es crucial. Para ello, no está de más preguntar, usar una frase para reafirmar lo que se ha dicho. Obligará a tu interlocutor a razonar su respuesta y da la oportunidad que la otra persona se dé cuenta de su error. Por ejemplo, imagina que un compañero te dice que no tienes ni idea de cómo hacer tu trabajo. Podemos preguntar algo como, me parece haber entendido que estás diciendo que no tengo ni idea de cómo hacer mi trabajo. ¿Eso es lo que dijiste? ¿Eso es lo que quisiste manifestar para mí? O incluso indagar y preguntar más. Por ejemplo, no sé a qué te refieres cuando dices eso. ¿Me lo podrías explicar? Además de revisar tu estado emocional para asegurarte de que realmente ha habido una falta de respeto y no que te has tomado mal una crítica. Por ejemplo, es importante, antes de dar el paso y afrontar esa falta de respeto, ¿cómo responder ante una falta de respeto en el trabajo? Es importante que primero trabajemos la escucha activa, una escucha activa, ya que sin ella no hay asertividad posible. Es posible que la reacción que la otra persona ha tenido no tenga nada que ver con nosotros, sino con cómo está ella misma. Podemos hacerle ver que su comportamiento no es el adecuado con un sencillo, por ejemplo, ¿estás bien? En el momento en el que recibimos la falta de respeto por su parte. Es una manera de hacer ver a esa persona que su reacción está fuera de lugar. De esa misma forma podemos expresar que le entendemos, por ejemplo, diciéndole veo que esto que te ha pasado te molesta y buscar una explicación desde la empatía añadiendo un pero necesito que me ayudes a entenderte para solucionarlo. También podemos decírselo de una forma más clara, pero asegurarnos que vemos mala intención por su parte. Por ejemplo, la frase, no creo que hayas hecho de manera intencionada, pero estás usando un lenguaje hiriente y me duele mucho lo que has dicho. Lo mejor es que busquemos una respuesta asertiva que no dé por zanjada la conversación y que nos invite a expresar lo que sentimos y necesitamos, pero en un espacio seguro y de forma clara y sobre todo respetuosa. Un ejemplo, entiendo que tengas una opinión diferente, pero me gustaría que hablemos de esto de manera respetuosa para no confundir lo que de verdad estamos discutiendo. Por otro lado, podemos también ser más tajantes y establecer un límite más claro expresando que no vamos a tener una conversación que comience con una falta de respeto. Por ejemplo, no estoy dispuesto a participar en una conversación con insultos. Si queremos resolver el conflicto, necesito que ambos tengamos un tono respetuoso. Cualquiera de las opciones es más que válida, tal y como explica nuestro sistema aquí en Actitud Sistémica. Por ejemplo, decir, pero eso sí, siempre desde el respeto y con un tono calmado para evitar que las tensiones y las fricciones se nos vayan de las manos. Bueno, pues yo soy Gabriel de Velasco, soy consultor sistémico organizacional y me gustaría que me regalas un like y que por favor te suscribas al canal y que lo compartas. Por favor, te mando un grande abrazo. Soy Gabriel de Velasco. Hasta la próxima.